Música de cuero Lleva los tíos Tu loquillo mami Tu loquillo Y mi madre Hermoso Pa' jorgarlo a todos Y el Ricky Vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar Y que lo que le gusta Y que lo que le gusta Y que lo que le gusta A Roto Huevo Y que lo que le gusta A Roto Huevo Y que lo que le gusta y lo que es bueno, y ella me contesta, Al Requeno, y ellos me contestan Al Requeno, lo rico y lo tomen, le gusta comer bueno, lo rico y lo tomen, le gusta comer bueno, pero le gusta, Al Requeno, pero le encanta, Al Requeno, pero le gusta, Al Requeno, pero le encanta, Al Requeno. Oye, ¿qué fue eso? Gracias por ver el video.